Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola mis adorables angelitos terrenales, como dicen que están, excelente, ¿verdad? Hoy vamos con el octavo principio para desarrollar una autoestima saludable y es parar de ser tan perfeccionista. Mucha gente cree que ser perfeccionista es una virtud, pero la verdad es que cuando somos tan exigentes con nosotros mismos, constantemente contactamos con la frustración y la frustración nos hace retroceder. No es lo mismo ser perfeccionista que querer hacer cada vez mejor las cosas. Hoy te invito a que seas más flexible, aplica la flexibilidad en tu vida y te vas a dar cuenta cómo vas a aprender de tus errores y vas a aplicar lo que aprendes de ellos. Repite conmigo el siguiente decreto. Divino Arcángel Janiel, hoy veo claramente la parte en la que he sido perfeccionista en mi vida y cómo esta actitud me ha robado experiencias haciéndome retroceder en vez de avanzar. Hoy me alejo del juicio inútil y aplico los aprendizajes para seguir creciendo y recibir cada vez mejores resultados y experiencias en mi vida. ¡Hecho está! ¡Hecho está! ¡Hecho está! Y la palabra clave del día de hoy es ¡Apertura! Ábrete a recibir cada vez mejores opciones en la vida porque sí te lo mereces. ¡Beso enorme! Somos guerreros, somos magos y somos maestros. ¡Hola! Soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.